En un pueblo de guerreros hubo una pelea de perros Le sobraba rabia al pinto y no le faltaba al negro Zamora, dueño del pinto, le dijo así a su rival Si no detienes tu perro con el filo del machete Yo te lo voy a matar José Zamora y el Renko eran rivales de tiempo Dibujaban en los ojos la muerte y el malintento Volaban los dos machetes haciendo cruces al aire Peleaban perros y dueños, no había ninguno cobarde Zamora ya se doblaba, fue cayendo despacito Y todavía le gritaba, ¿dónde estás Renko maldito? Los perros, los perros nomás eran puro hachaque La verdad es que ya se odiaban, traían ganas de matarse De un machetazo certero El Renko rodó en el suelo No pudiendo rematarlo Zamora ya andaba ciego El perro, el perro pinto perdió Un hombre muerto cayó Zamora, muy mal herido Mucha sangre había perdido Y al poco rato murió Los dos perros se perdieron Antes de rayar la aurora Uno iba llorando al Renko Y otro llorando a Zamora Zamora era michoacano El Renko era de guerrero Así murieron dos hombres En una pelea de perros Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Te conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Si me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Corazón, corazoncito Y me dijiste Que nunca habías besado Y me dijiste Que nunca habías besado Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar, corazón, corazoncito Una mañana de marzo, en la central de Morelia Rompí el boleto a lo macho, que saqué pa' la frontera No más de ver tan precioso, el cielo azul de mi tierra Después oí una campana, que estaba llamando a misa La catedral moreliana, joya tarasca y castiza Vio que una mujer rezaba Sin consuelo en su carita Era mi Guare María Que por mí rezaba un credo Hasta lloró de alegría Cuando le dije me quedo en esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraban sus ojitos Mi Guare creía un milagro Después nos fuimos solitos A dar una vuelta al lago Y cuando andaba en Janicio Se me olvidó el otro lado Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me hice rico Cuando anduve de mojado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi Guare María Nunca vuelvo a separarme Campanadas del reloj De mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros De mi pobre corazón Cuando el juez me sentenció Nunca se debó olvidar Lo que mi madre lloraba Por mirarme en el penal Noches llenas de lamentos Y arrepentimientos Y desolación Si oyen los alertas tristes Recordando al hombre Que está en la prisión Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Juro que si salgo libre Colorado me llamo Soy señores del Michoacán Y hasta los más salidores Al mirarme Mustio se van Traigo en mi coca una silla Que es de cuero plata y marfil Y dos pistolas al cinto Para aquel que le enterre Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda pa' brindar Que Juan Colorado aquí está allá Botado en su guaco el huracán Por las montañas y valles En mi cuarto cruzo veloz Y en cada pueblo que paso Siempre dejo vivo un amor Cuando me encuentro un resuelto Que de frente quiera pelear Con mi pistola Con mi pistola machete Y con mi suerte Yo he de ganar Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda pa' brindar Que Juan Colorado aquí está allá Montado en su guaco el huracán Ya se bajó en colorado Ya los vino aquí a saludar El que lo busca La encuentra por el rumbo de Apatzingán Si él Va buscando aventuras Hoy deseoso con ciego amar Por esos campos floridos De mi tierra que es Michoacán Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montado en su guaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montado en su guaco el huracán Montado en su guaco el huracán Nací al pie del surco Soy hijo del sol como el ave y la flor Y fue mi destino trabajar el fruto Que consume el rico y el gran orador Crecí con el trigo, me crié a camporrazo Al rayo del sol como el caño verol Por ser mis amigos, mi perro y mi guaco Unos ignorantes me dicen gañan Yo vivo en el campo, más libre que el viento No conozco el lujo ni la presunción Me brindan su encanto las flores del tiempo Nací campesino, soy hijo del sol Mi campesinita, mi fiel compañera No entiende las glorias de la gran ciudad Pero entre la milpa parece una reina Cariñosa y buena me ayuda a piscar Arrullan mis noches Todas las estrellas Todas las estrellas Y el arroyo canta su eterna canción El cielo me ha dado tantas cosas bellas Que muchos no tienen con tanto millón Yo vivo en el campo, más libre que el viento No conozco el lujo ni la presunción Me brindan su encanto las flores del tiempo Nací campesino, soy hijo del sol Mi vida, no somos nada Nada Cantinero me vengo cayendo Pero no porque venga tomado Esta pena tan negra que tengo Es por ella que me ha abandonado Viviré en el alcohol su recuerdo No me importa morirme de ahogado Cantinero si ves que me duermo Abrazado de la sinfonola No lo pienses, despiértame luego Y si ves mi botella ya sola Sírveme otra sin ver lo que debo A salud de esa ingrata traidora Aunque acabe mi vida en pedazos Yo jamás me daré por vencido Un día de esto le sigo los pasos Y tendrán que venirse conmigo He jurado morir en sus brazos O acabar de borracho perdido Cantinero me trae arrastrando Ha de ser por su cara tan bella Si supieras la pena que traigo La mirabas en esta botella Yo por eso me vivo tomando Porque siento que estoy junto a ella Aunque acabe mi vida en pedazos Yo jamás me daré por vencido Un día de esto le sigo los pasos Y tendrá que venirse conmigo He jurado morir en sus brazos O acabar de borracho perdido Mi vida no somos nada Nada Sigue tu camino y que Dios te bendiga Y un millón de gracias Por darme cariño Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás voy a echar al olvido No podría pagarte tu gran sacrificio Por querer que Dios me volviera decente Ni con mucho amor me apartaste del vicio Ya nací borracho y me sigo de frente Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Puede que mi mal ya no tenga remedio Tú eres lo mejor que pasó por mi vida Tú eres lo mejor que pasó por mi vida Te confiaste en mí pero no fui sincero Porque ya nací papilar de cantina Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Si te encuentro libre sin hacer